¡Eh! 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 ¡Señalando! ¡Señalando! ¡Fuiste así enamorado! ¡Señalando! ¡Tú has sido lleno de amor! ¡Agué a mi estación! ¡Señalando! ¡Tú has sido lleno de amor! ¡Ahora eres nuestra razón! ¡Y la chica hace este grito! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Tú eres el amor de mi vida! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Qué siempre te da! ¡Qué cosa grandita! ¡Mi tiempo fue mi hermosa! ¡Te amo mi amor! ¡Sí! ¡Cuánto hay amor y contención! ¡El resto sale tomando! ¡Vamos a ti! ¡Y ahora como el buzo me dice! ¡Usted sabe que vaya quizá! ¡Qué even si viene de quizá! ¡Qué igual! ¡Vamos a ti! ¡Vaya quizá! ¡Qué quizá! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Gracias! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú y 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 tú! ¡Solamente tú!